Claro, nosotros también tenemos fijación por Vox, o sea, no solo tú. O sea, creo que le pasa a la gente que tiene fijación porque no haya fascismo en tu país. Oye, ¿el activismo de los animales genera mucho odio también? Ah, sí, claro. Bueno, en general, las redes sociales generan odio ya por sí mismas. Entonces, si le sumas que eres mujer, que apoyas una causa animalista, que apoyas el feminismo y que te mojas o te da por hablar más de la cuenta, ya, o sea, eso es un nido de avispas. Pero bueno. Nido de avispas, Twitter, lo firmo yo también. Si el pájaro lo cambiaran por una avispa, ¿verdad? Sería más... Oye, ¿y tú en algún momento has pensado en decir, mira, pues voy a hacer caso a mis padres y voy a dejar de...? Hay días que lo hago. Hay días que no, ¿no? Hay días que me comporto. ¿Has pensado en algún momento en decir, mira, lo dejo, tampoco...? No, porque, o sea, dejaría de ser yo. En realidad, en clase era así, ya en el cole. O sea, era la típica que le encantaba un debate, que si pienso algo lo tengo que decir y entonces es que va mi forma de ser. Lo otro sería un poco añuñarme o no sé, no va conmigo. Siempre y cuando ya te digo, utilizando una cierta lógica, que no perjudique a mi trabajo, que no... Bueno, respetando una serie de filtros. ¿Has recibido algún toque de arriba? Esto nos asusta a todos. Arriba es un término, además, bastante... Cada uno tenemos un arriba, ¿no? Lo que sería tú arriba. Claro. A todos nos aterra esto. Menos aquí, que es un kamikaze. A todos los demás, tú ya te has ganado el cielo. Pero el resto, a mí me aterra, que me den un toque. Un día me digan, ¿te estás pasando? Tampoco es que me pase mucho, pero... ¿Pero te ha llegado? No, 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 pero tengo miedo. ¿A ti tampoco? No. A lo mejor no hay un arriba. ¡Es atea! ¡Hostia, chaval! ¡No, no! ¡Ahora sí que te van a linchar! Los abogados cristianos, hay un arriba. Willy Toledo... Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Dios no existe. Eso sí es la mayor falta de respeto a Dios. No cagarse en él. Willy Toledo declarando y estapaba aquí diciendo que si hay un arriba o no, ¿sabes? ¡Buah, chaval! Mira, tenemos un... Es que no soy capaz de analizar la conexión con el tuit de Vox, que es graciosísimo, pero hay que analizarlo. Javi, por favor, ¿puedes coger el micro? Javi, sí. Esta semana Vox puso un tuit muy gracioso. Te presento a Javi, que es de Murcia. Hola, ¿qué tal? Hola, Javi. No conozco a Murcia. Bueno, tampoco. Bueno. Tampoco pasa nada. A él tampoco le gustaría conocerla. Tampoco le queda mucho. De aquí a 20 años... Sí, Albacete tiene costa. Sí, la pregunta es... No, esta entradilla que haces, que has escrito, hazla tú. ¿Esta entradilla que haces? Sí, porque es muy larga y no la acabo de... Lo he hecho todo, lo he escrito yo. Pero dice, este tipo de profecías autoincumplidas... Ah, vale, porque esto venía de la anterior, sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Javi. Claro, esto explica esta... Ah, vale, bueno, porque Vox, claro, es que esto es a raíz de un tuit que puso ella, que, bueno, vosotros no leíais desde ahí, pero la gente que esté viendo el programa en YouTube, donde se cuelga, lo podrá ver, ella se refería a que los de Vox la trataban de mujer florero y en realidad todos los comentarios lo único que hacía es porque ella había protestado, perdón, contra el machismo de Vox. Entonces, al final era una profecía autocumplida, es como, estoy diciendo que sois machistas y estáis demostrando que lo sois, porque todas vuestras críticas van así. Es un cebo. Sí, sí, es un cebo. Y este tipo de... Perdona, Javi, lo genial de todo esto fue que yo en ningún momento hablé de Vox. Ya. Ah, ni siquiera. Yo no mencioné el partido. Ya. O sea, yo puse un tuit genérico y se retrataron solos. Entonces, eso fue lo más gracioso del caso. Qué ofendiditos, ¿no? Fue un cebo, ¿eh? Fue un cebo de osos. Fue un cebo de osos.